suscríbete activa la campanita comenta y comparta que hay mucho contenido señores antes de todo yo quiero invitar a toda mi gente del kilómetro 22 autopista duarte que pase por bloque boutique y mangue su flow que ahí venden barato pero bueno el invitado de hoy de la casa el tipo el rey de las voces el team vainilla el rey de las voces como te sientes una bella y hermosa princesa como tú a mi lado con dos palabritas más te pongo a depositarme también cuando quiere hoy habla hoy es viernes tu cobra hoy porque huaca y de dónde viene tu nombre exacto huaca y huaca uno y otro huaca y viene de que huaca se dice huaca y jim se dice jim no mentira huaca y jim explícame que quiero saber huaca y jim viene mira yo me llamo huascar verdad huascar entonces yo cuando era niño decía superaré la fuerza de un super huaca y jim porque me dicen huacar entonces yo decía huaca y jim por decir sayayin entiendes o sea que tú eres fundido con goku tú eres fundido con goku si tú supieras que tú no tienes tú no tienes cara de huaca no tú tienes cara como de ramón como de alberto tiene carita como de ramón yo pensé que tú me vas y si tengo cara como de michael naito que me encoste coño pero qué fe tú tienes nombres que le pega a huaca y jim ramón ramón alberto don teto leo vigildo don teto teófilo 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 pedro como se ve eso es un hombre de mexicano pedro taliviano pa' él pedro taliviano ya vamos en serio todo el mundo conoce a huaca y jim como voz locutor que fuiste por la bacana pero también aparte de eso tú tienes otra cosa que por las voces como la gente te conoce bien exactamente porque te identificas exacto porque te identificas dale es que porque me identifico si bueno ¿cuál es tu distintivo? ¿cuál es tu distintivo? bueno mi distintivo a mí me dicen huacayín el rey de las voces siempre empezaron diciéndome el hombre de las mil voces ok pero yo me considero que soy el rey de las voces porque yo no voy a ser mil voces mil voces son mil voces no no tanto es que son mil voces espérate 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 no espérate espérate ¡te profundo! lo que pasa es mi amor que tú haces la imitación de varios muñequitos de varias caricaturas esta es la de Bob Esponja esta es la que la más famosa tuya para mí es la de Patricio habla mucho en como la de Patricio voy a ser sincero contigo antes de que tú continúes cada vez que escucho tu voz en el audífono escucho como ángeles arrascándome los oídos ay que lindo de verdad yo te estoy diciendo que si sigue hablándome si te voy a poner a depositarme ¿tú crees que ¿tú crees que es relajando? abierto así ¿tú crees que es relajando? no estoy jugando voces conocidas de huacayín conocidas oh yo hago la voz de Bob Esponja Patricio la voz de Batman la voz de Goku hago la voz de idioma de España que se ha gustado mucho en las tarimas por ejemplo tú que eres DJ en la discoteca ya tú sabes que en una discoteca tú me das un micrófono a mí y yo empiezo hey tío ¿qué reyes tú te de? animo a una fiesta animo a él el intro a Gerald Blow a Gerald Blow dale enamora mejor a Tefi no porque la que yo no con la voz que yo creo que él me enamora es con la de Homero ¿qué? que yo creo que tú me enamoras con la voz de Homero está relajada sí dale es con la voz de Homero con la voz de Homero y después vete con Gerard dale con Tefi y después vete con Gerard guay Tefi ¿sabes? dale ¿sabes? estaba comiendo unas rosquillas y estaba ya sabes bebiendo cerveza pero vi tus ojos tan sensacionales y tu cara cachetona de que se nota de que comes muchas chuletas aparte de que tienes unas chuletas pero ese no es el punto el punto es que me encanta y me encantaría comer tu chuleta no pero mira de este tipo se pasa ahora la de los españoles sí 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 presentame la fiesta que tengo hoy en San Pedro vamos para San Pedro presentame en San Pedro está bien con el hombre con el tonito español hey ¿qué rayo sucede? capullos os estáis divirtiendo hoy hoy vamos a presentar a uno de los mejores DJs de todo el planeta este tío es sensacional en el olor los perfumes su suagri flow y también tiene chicas por doquier en serio hasta travestis pero el punto no es ese tío el punto que este DJ va a hacer que te sensaciones sensacionalísticamente y te sientas de una manera sensacional que las sensaciones vibren con sensaciones sensacionales de las sensaciones sensacionalísticas maldita sea pero el punto es que este tío te va a hacer divertir con ustedes DJ Gerard sácame ese audio sácame ese audio ahí guaca guaca ¿cómo se te da esto de las voces? tú lo estudiaste eso te salió natural ¿cómo se te da eso? no muchacho cuando yo era niño yo no salía eso era encerrado viendo televisión viendo televisión ¿no te dejaban salir? no yo salía pero que no era como muy muy a menudo exacto entonces yo fui criado con mi abuelo mi abuela mi tía y eso era tú rodaste pobrecito entonces eso era como encerrado viendo televisión 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 ya tú sabes porque pusieron cable Fox Kidney por Nickelodeon Disney guaca mira una pregunta seria con la Chelsea el relajito de las voces ¿a ti te enamoran? te dicen diablo papi a mí me gustaría que tú me mandara un voice diciéndome tal cosa con la voz de fulano con la voz de Patricio si tú super ahora que tú estás hablando de eso había una chica que me conoció por Instagram y ella yo llegué a tener sexo con ella ok y fue porque sobre todo porque a ella le gustaba como que tuvieran sexo con ella hablándole como un español ¿qué? ya tú sabes ¿qué tú le decías? ¿qué tú le decías? una tipa linda ¿qué tú le decías? ella le decía te gusta muñeca te gusta te gusta sentir y ella le decía ay sí háblame como español y yo tú sabes ya tú sabes yo me metí en el personaje te gusta sentir mi gran por no decir la vaina sí 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 por ahí le decía y le decía vamos siéntelo te gusta siéntelo pero volviste a tener relaciones con esa muchacha no después de eso duramos como un año y pico ¿en serio? y tú tenías cada vez que tú tienes relaciones sexuales con ella tú tenías que hablarle como un español ella siempre se excitaba como cuando yo le hablaba como español no apareció no apareció una que así que te diga mira quiero que me hable como un muñequito no muchísima porque la del español es más pasable pero la del muñequito la del muñequito que tú me digas mi Jamie Jamie ¿qué pasó con una Jamie? cuéntale la historia de Jamie Jamie sí cuéntala bueno chicos Sandy ¿por qué te tienen que hablarle? ah no pero dile está bien es tu momento Jamie quería que yo le hiciera también un par de voces ajá yo no sé por eso es como algo raro tú di que pero dilo no que a ella le gustaba también tener tú sabes relaciones haciéndole voces ¿con quién ella tuvo relaciones? ¿con Patricio? ¿con voz esponja? ¿con el español? ¿con el jockey? ella le gustaba ella le gustaba que yo le hablara como Batman porque la voz de Batman es como la voz de Bruno Diez yo llego con Ruda ¿cómo tú le hablabas? ¿cómo tú le hablabas en la cama? ok hola te gusta sentir esto te gusta siéntelo te encanta vamos siéntelo estoy asustada ay sí mi amor qué sé yo qué pero de esa manera ella se excitaba cuando tú le hablabas así yo le hablaba así le decía me encanta mucho que estés a mi lado guacam existimos mujeres locas ya que estás hablando del acento español a mí me gusta como tú entras porque tú entras como ok ahora vamos a hablar yo también imito la voz de Negro Yol dale Negro Yol dale dale ok veo entendido que a veces te estás de una manera la cual te has puesto en contra de Yailin y te cajas pero háblame de esto porque realmente tú buscas la manera de cómo atacarla pero que eso no es así eso no es así como tú dices eso no es así no la pregunta es que obviamente estás aquí en República Dominicana verdad y hay muchas personas como P.O.R.D. que se volvieron famosos que hacen lo mismo que tú y ellos imitan las voces dominicanas y han tenido como más aceptación pero tú te has como a limitado a hacer las voces español como estás trabajando más la plaza de español todas las voces que tú haces en español porque y no trabajas la voce de aquí de R.D. Negro Yol no es que yo no es que yo solamente hago la voz del español lo que pasa es que yo uso mucho la voz del español en los conciertos en tarimas y cosas así pero yo entiendo lo que tú me dices lo que tú te refieres como que yo no me baso como en imitar mucho lo dominicano por ejemplo hay alguna voz de dominicano que yo me sé yo me sé la voz del mayor y la voz del mayor una voz muy jocosa porque la voz de aquí no deja el cuarto mira antes de decir la voz del mayor vamos por esa misma línea aquí en República América yo mencioné al pillo ¿cuál más es que hace lo mismo que Huacallín? Vaina, Leondi esa gente mira no Leondi Leondi mentrílogo ¿cuál es más duro para ti? ¿cuál es más duro? tú vas a decir que eres tú obviamente pero ¿cuál es? claro aparte de ti ¿cuál es para ti? tú dices ese duro ¿a quién tú consideras que es una persona como que está al nivel tuyo? sí oh bueno montándote la legal está difícil porque está Leondi y está Pío sí hay otro más entonces son dos el viejo brother el viejo brother es duro el viejo brother yo lo veo a él desde hace mucho desde antes que me conozcan y ññeco también desde antes que me conozcan pero es que yo entiendo que Leondi no entra en esa parte porque él tiene el muñeco él no entra en esa parte sí pero él es duro cuando mete sí pero que es él lo utiliza esa voz pero es específicamente para ññeco no es exacto no es como tú que tiene una variedad de tonos de voz que puedes utilizar para diferentes cosas exacto ¿cuál es la voz que más te ha dejado un par de pesos? ¿la voz que más me ha dejado un par de pesos? sí la que más me pide la gente la voz que más me pide la gente montándote la legal es la voz de Bo Spongy Patricio y la de Homero me piden mucho la voz de Homero y la de Bo Spongy Patricio esa es la voz que más la gente siempre me dice mira yo quiero que tú me hagas un comercial con la voz de Homero ajá mira yo quiero que tú me hagas un comercial ponga la voz de Homero la voz de Bo Spongy Patricio y así a mí me gustaría a mí me gusta mucho la que tú utilizas para la de Patricio es como muy funny es cosa la vocecita que tú utilizas para Patricio sí porque tú sabes tú no te has una pregunta tú no has como no sé pensado quizás lo tengas en proyectos más adelante en crear tu propio estudio crear tu propia compañía de hacer comerciales ya que tienes el talento de poner diferentes tonos de voces hacer las mímicas exactas por así decirlo de muñequitos de figuras y demás no has pensado tú en centrarte solamente en esto bueno realmente sí yo eso me encantaría hacerlo pero está roncando no tú sabes cómo es está perdiendo dinero no que poner un estudio así estilo pregúntale a Sandy entiende se le va un pulmón exacto se va mucho dinero y realmente a mí me encantaría por ejemplo mira actualmente yo hago el doblaje de unos muñequitos que me mandan para subirlo a YouTube y a Facebook y se llama Eric Goodman Eric Goodman entonces eso ahora mismo es actualmente lo que yo estoy haciendo la cual llama mucho la atención y tiene mucho rating por ejemplo mira yo tengo aquí algo no sé si puedo ponerlo es por tu linda novia yo te la cuidaré he venido a apostar dos mil dólares en una sola tirada pero me gustaría saber algo antes de empezar qué le gustaría saber señorita es que a mí me gustaría jugar sin nada de ropa pero duro porque eso me trae suerte ¿puedo hacerlo? claro claro no se preocupe hágalo entonces la chica se quita todo está chulo mira pero yo entiendo que el dinero no debe de ser una limitación ¿sabes por qué? ¿por qué? porque yo he visto varias personas mayormente en TikTok que también trabajan con su voz que tienen sus voces y lo único que necesitan es un espacio vacío necesitan un micrófono y ya no te voy a mentir Tefi yo he tenido el dinero montones de veces para yo poner un estudio de grabación un micrófono no sino que siempre hay otras prioridades y otras cosas lo gasta en cuero en cuero en cuero en mi vida actualmente la única que yo gastaría sería en ti es más díselo en Patricio díselo en Patricio yo estoy loca por mí con un tigre que deje su cheque conmigo así como que le depositan del trabajo y lo deje así conmigo ¿qué te atreverías? invítala a cenar en Patricio invítala al cangre burger al crustáceo cascarudo al crustáceo sí hola Tefi ¿cómo estás? mi nombre es Patricio lo mismo sí y me encantaría decirte algo muy importante que te gustará escuchar tiene que fluir preguntame ok ¿qué tú me vas a preguntar? ya lo olvidé pero tienes bonitos lentes gracias mi amor sí guacar alguna mala mala experiencia que tú hayas pasado en eso mismo una persona que te haya mira ama eso cuánto tú cobras y que tú hayas hecho el trabajo lo que sea una mala experiencia que pasó guacallín que tú te lleve a decir no ya me voy a quitar de esa vaina en términos coloquiales un cubo que te han hecho puede ser en la promo lo que sea que tú hayas pasado en la vida que tú dices no ya no puedo más y me voy a quitar de todo bueno yo te voy a decir la verdad negro york eso fue una pregunta muy inteligente actualmente ahora mismo cerebralmente él siempre salta yo estoy en un estado de mi vida la cual yo me encierro y me quedo sin afeitar y empiezo a beber y empiezo a olvidarme de todo y a soltar todo en banda porque estoy decepcionado de muchas cosas ¿cómo qué? ¿cómo te explico? estoy decepcionado del apoyo aquí en República Dominicana el cual solamente le dan apoyo a la basura y no le dan apoyo a las cosas que son reales y sí he tenido mala experiencia en ese sentido que tú preguntas de ahí he tenido mala experiencia con personas que me han solicitado un trabajo me han utilizado y cosas así yo he dicho no que tú eres muy bueno no vale la pena no eres muy sano somos sanos todos yo no lo he utilizado no te incluyas pero él es muy sano ¿algún famoso te ha utilizado así un artista que te dijo mira dame esa voz una famosa del medio y que tú te sientas como wow pero qué me dices a esa persona algún locutor que haya utilizado tu voz si tú supieras que sí si tú supieras digo el nombre sí tú puedes ir dame para allá esa lana bueno sí sí ok ¿quién te ha utilizado? tú tienes un vaqueo habla por tu boca está bien déjame ver tienes un respaldo déjame acordarme déjame acordarme del nombre ah bueno ¿dónde trabajas? ¿qué haces? yo creo que yo te lo dije una vez pero dice que si está caliente conmigo ¿cuál que más? también el lío que tengo el nombre en la punta de la lengua y se me fue pero ¿dónde trabajas? ¿a qué se dedica? él yo no sé si él trabaja en el programa del boli pero ah no, no lo conozco empieza a mencionar los que están en el boli para ver si él se acuerda el nagüero ajá, sigue manolo enrique cueili continúa boli balbarera continúa y sabra taveras continúa eh Juan Esteban continúa Boletri la ley de deporte está Boletri Ivón Coralda Ivón ya no está no, vota vota pero fue otro día ¿ya? no ¿ya? José Matos ah, José Matos no, continúa Luisita no, para que Luisita lo juegue en un podcast o sea, eso no no, continúa ¿estás seguro que fue en el mañanero? ¿estás seguro que fue en el mañanero? ¿y cómo se busca su dinero también? sí, porque tú te ofreces tú estás ofreciendo dinero entonces yo tengo que saber de qué fuente viene exacto por favor y gracias claro porque que yo no me voy a acuérdate que tiene su adeis él tiene una paletera pero no me importa yo no me voy a meter es que yo no me voy a meter con un hombre que vaya a hacer cosiabía atrás que no me importa que tú tú sabes claro se levantó guacallín yo tengo apreciado el proceso un día de guacallín un día de guacallín bueno yo me levanto perdón sí, me levanto ok no, lo primero es abrir los ojos ok abro los ojos sí después me levanto me baño me cepillo me cambio me perfumo y después salgo por ejemplo si tengo que grabar una canción porque yo grabo canciones a mí me gusta mucho ligar el trap con el rock yo lo considero que un hobby porque aquí no apoyan eso así que le tiro al productor mío mira quiero grabar una canción hoy ah, ven y voy y grabo una canción esto, aquello más o menos algo una canción tuya algo chulo tírame cuatro barras ok esto fue una canción que yo grabé oye como dice otro día más que me siento yo muy bien nadie en este día me va a joder a mí siempre positivo pero a veces depresivo pero como quiera con dinero en efecto efectivo ando con mi flow perfume y alcohol y tú no sientes celos cuando tú me miras antes tú y por ahí se va ay que tengo una pregunta tengo una pregunta tengo una pregunta para Guagallín quiero quiero que sepan se pasó yo se pasó quiero que sepan que Guagallín participó en Dominican Go Talent gracias gracias qué tal tu experiencia qué tal tu experiencia ahí es algo que yo lo vi por YouTube y se ve internacional la aceptación fue muy buena qué tal tu experiencia ahí estarías dispuesto a volver de nuevo bueno si tú supieras que sí me encantaría ir de nuevo total para lo que tú haces en los días a día claro porque tú eres vago eres una esposa muy pero que tú eres vago tú tienes una novia tú tienes novia yo te voy a hacer esa pregunta tú tienes novia varias actualmente sí sí no pero una pregunta seria tú tienes novia no yo no tengo novia no y con razón porque es que las mujeres no quieren cargar con un bulto como tú ah porque tú eres vago 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 pero señores yo te voy a hacer espérate no te estoy ofendiendo no te estoy ofendiendo no te estoy ofendiendo en el intro él arrancó diciendo que te quiere depositar que te va a dar esto y esto y tú lo vas y tú lo estás maltratando no señor no te voy a dar yo estoy diciendo una cosa porque oye lo que él dice él se despierta abre los ojos se cepilla si tiene que ir a grabar graba entonces él no me ha dicho a mí ni me ha demostrado a mí de cuál es su fuente de ingreso bueno mira cuál es tu fuente de ingreso para que me calles la boca de decir que tú eres un vago mira lo primero que yo trabajo con Chico Sandy una ajá ok ya con eso te apago verdad ok no espérate continúa mi amor continúa y aparte acuérdate mi amor que yo hago voces comerciales a mí me tiran siempre para hacerle voces comerciales ok dame un precio el mínimo que tú cobras por hacer un comercial de 15 minutos no 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 15 minutos menos de 15 minutos menos de 15 minutos algo rápido así como que dice no algo rápido no sé un comercial un comercial 15 minutos no sé vaya un podcast exacto un podcast ella quiere hay una persona que me tiró de Estados Unidos y él me dijo mira yo lo que quiero que tú me hagas uno audio y que duran como 30 segundos 40 segundos ok segundos sí dame 20 segundos yo le cobré 200 dólares y aparte de hacerle una sola voz le regalé cuatro voces más cuatro audios más ah pero tú eres un combo tú eres un combo tú eres un combo yo regalo no porque él se gana el cliente Waka Waka en la misma línea de la fuente de ingreso tú estabas trabajando en estos días en un concerto cuéntale a la gente qué te pasó por qué tú decidiste dejar ese trabajo por favor lo primero es me levantaba todos los días a las 5 de la mañana ok ya tú sabes que era de noche ¿verdad? con un friazo que yo tenía que llevar unos abrigos y aparte del frío allá también hacía frío porque esos aires los tenían era encendido imagínate las computadoras en los teléfonos en la vaina ok esos eran unos aires tamaño King Kong que ya tú sabes sigue sigue nada estoy yo levantándome muy inspirado tú sabes que estoy en un sitio donde no puedo coger porque el carro mío está dañado no puedo coger bus porque tanto lleno y aparte de que no puedo coger Uber o en Driver porque te quieren cobrar tú sabes un riñón izquierdo entonces nada pido Uber Motor todos los días exacto entonces todos los días eso era 200 180 200 180 a veces 300 todos los días no y espérate espérate agárrate con la comida pero una sola ida o ida y vuelta para el transporte solamente solamente ida porque ya Chico Sandy venía ¿dónde tú estás Guagallín? cuando yo salía y me pasaba a buscar y me iba a comer perfecto sigue entonces pero era un muchacho que él tenía y no lo sabía no chequea entonces donde estoy hay un chamaco yo soy una gente que yo no puedo ver a nadie sin comer lo sabemos entiendes y te agradecemos que tú seas así eternamente te lo agradecemos y lo que quieras de mí mi amor princesa bella y hermana por ahora dinero y comida nada más necesito sigue sigue por si acaso tú no das amor no sé si no se ven tus sentimientos sigue con la anécdota solo interés normal ¿por qué? y quién ande en ese y quién ande en ese sentimiento en el 2024 ¿tú no sientes amor por alguien que te aprecia? o sea si yo quiero algo en serio contigo tú no me vas no hay forma ¿no hay forma? ¿para qué? ¿para qué? o sea que no hay forma yo lo que mira tú mañana es sábado jueguenlo 2024 fue declarado el año de la plata donde no hay sentimiento donde no hay enamoramiento donde no hay nada lo que hay es efectivo y trabajo sentimiento 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 legal espérate yo le hice una pregunta a ella esta es la pregunta si se va a acabar el tiempo tú has sufrido mucho yo a ti te han hecho mucho daño ella una sufrida ella una sufrida ella una sufrida porque como tú hablas parece que tú estás muy resentida de cosas malas experiencias que pasaste con hombres no yo nada más tuve una sola mala experiencia y al final quien terminó yendo a terapia fue él cuaca te cerran la puerta cerran la puerta no, no, no mira entonces había un chamaco que a veces ah no que yo que si yo que no traje comida y yo mierda está bien coge ahí lo que tú quieras y cuando hacía la cuenta pero donde tú lo llevabas a comer no yo no voy a decir el supermercado a la cafetería te daba un supermercado ahí cerca y ya tú sabes eso hacía 700 y pico y 800 que yo a veces me preguntaba de donde que salen diario diario si pero es demasiado hay mil hay mil no y déjame decir ahí mismo había una librería y una tienda de cómics y a veces me daba para comprar unos cómics ay dios señor jesús ten piedad oye déjame decirte entonces al otro día un día yo me enojé un poquito porque es que lo que pasa y veo también que en el grupo las mujeres como que ya se pusieron como que ya no porque están viendo que el 9 y que es pero está soltado no 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 que todo el mundo tiene su responsabilidad y estamos viendo que tú todos los días llegas y no estás comiendo y estás esperando como que uno te bregue pero yo tú sabes humildemente ya yo ya yo seguí y seguí y normal y cada vez que estaba con él vamos a comer vamos a comer vamos a comer y ya llega el día del pago llega el día del pago cuánto tú cobrabas en ese call center porque remarquemos gastabas 800 y 700 diario de comida aparte de que me guardaban el teléfono en un casillero ok que eso era perdiendo dinero porque hay personas que me solicitaban para cosas que necesitaban ok entonces ahí era peor no mira exacto cuánto tú cobraste el primer mes cuando yo me levanté en la mañana que yo abrí los ojos yo reviso ese mensaje y yo me meto a la aplicación y yo veo que dice señor Huáscar usted ha cobrado en el día de hoy 4196 no perdón 195 pesos y que si yo que centavos men no juega 4 mil y pico un mes manteniendo un muchachito y gastaste cuando estaba en mi diario es una quincena porque cobraba aunque haya quincenal había una semana que ellos que dejaban que si yo que entonces cobraba una semana así y una semana no quincenal eso men o sea tú gastaste más manteniendo el carajito pagando así porque tú lo mantenías pagando pasajes pagando pasajes que si quería comprarte un cómics que se apareció una loca te decía mira dame para el salón pan no es que yo no tengo suerte con la mujer en verdad dos frases para cerrar a nivel de muñequito un apartamento que tú quieras un apartamento o una CRB dámelo como el muñequito que tú quieras los 200 mil dólares dale lo digo con la voz del tipo dos frases ah tú lo sabes hacer con la voz del tipo te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida dale tú quieres un apartamento o una CRB responde responde un apartamento kids god waka 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 wност w w w Gracias.